Bien, nuestro grupo ha optado finalmente por la abstención frente a este decreto, que en cierto modo es el desarrollo. Desarrolla en gran medida una ley a la que le hemos opuesto una enmienda a la totalidad. Por tanto, esto quizás requiere cierta explicación. Nos hemos abstenido y no hemos votado en contra porque el decreto incluye algunas medidas concretas que no podíamos sino apoyar. Me refiero a medidas como las contempladas por la disposición final segunda, medidas dirigidas a minimizar los impactos negativos sobre el empleo y la despoblación de los territorios afectados por la transición energética. Nótese que esto es poner un parche antes de que salga el grano. Es decir, ya la ley está reconociendo que su aplicación generará daños en algunos territorios y sectores. También la medida contemplada por la disposición adicional cuarta, un régimen retributivo específico para actividades cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible. Pero como se ve, se trata de medidas paliativas, medidas mitigadoras de daños previos generados por la ley. Entonces, la medicina paliativa está muy bien cuando ya está instalada una enfermedad. Pero hay algo mucho mejor, que es que no llegue a producirse la enfermedad. Es lo que busca la medicina preventiva. Por tanto, nosotros preferiríamos que estas medidas resultasen innecesarias simplemente porque no llegue a producirse el daño estructural, el daño traumático, el shock traumático que implicará para la sociedad y la economía española la imposición coactiva, acelerada y antieconómica de las energías renovables, que es lo que consiste básicamente la ley de cambio climático y transición energética. Bien, este decreto que nos convoca hoy, en gran parte, como han dicho oradores anteriores, trata sobre energías renovables, su conexión a las redes, etc. En Vox no tenemos nada, lo explicó ayer Mireia Borràs, no tenemos nada contra las energías renovables. Nos parecen energías limpias, energías probablemente llamadas y enfatizo lo de probablemente, porque no tenemos una bola de cristal para ver el futuro energético, el gobierno parece tenerla o considerar que la tiene, probablemente llamadas a jugar un protagonismo creciente en nuestro mix energético. Ahora bien, nosotros querríamos que las energías renovables desplazasen a las energías fósiles, pues de la misma forma que el petróleo desplazó al aceite de ballena o de la misma forma que el coche de caballos desplazó, o mejor dicho, al contrario, el automóvil desplazó al coche de caballos. No hizo falta que se reuniera el gobierno de don Antonio Maura para decretar, cesen los coches de caballos, empiecen los automóviles. Es decir, queremos que esa transición tenga lugar en virtud de la rentabilidad, la utilidad intrínseca de esas nuevas tecnologías y en virtud de decisiones libres de los usuarios y no mediante un dictad político. Y en eso consiste precisamente la Ley de Cambio Climático de Transición Energética, un dictad político que ordena que para el año 2030 las renovables deben representar un 75% de nuestro mix energético y para el año 2050 el 100%. Asistimos aquí a una auténtica planificación vertical, planificación centralizada de sectores completos de nuestra economía, que realmente recuerda a los planes quinquenales soviéticos. Una evocación histórica que supongo no resultará desagradable para algunos miembros de este gobierno. Bien, por otra parte, ocurre que esta película ya la hemos visto en el pasado. Ya hace diez años el gobierno de Rodríguez Zapatero, también obsesionado por ponerse la medalla de gobernante más ecológico del planeta, sometió a la economía española una introducción prematura, acelerada, coactiva, de las energías renovables. Y el resultado fue un encarecimiento del 70% de la factura eléctrica española. Por cierto, no ha ocurrido solo en España, ha ocurrido también en países como Alemania. Alemania, tras su energivende, su giro energético posterior al incidente nuclear de Fukushima, digo incidente porque no produjo una sola víctima mortal, decidió cerrar muchas de sus nucleares e intentar sustituirlas por renovables. Bien, lo que se ha comprobado es que no se puede, no están maduras las renovables para llenar el hueco dejado por la energía nuclear. En Alemania no solo se ha encarecido un 50% de la factura eléctrica, sino que además han tenido que volver en cierta medida a las centrales de carbón, que por supuesto son las más contaminantes y las más emisoras de CO2. Una cifra muy reveladora es que Alemania en este momento está emitiendo 560 gramos de CO2 por megavatio hora, mientras que Francia, por ejemplo, emite 58 la décima parte y Suecia 13 la cuarentava parte. Es decir, ¿qué rasgo comparten Francia y Suecia? Son países muy nuclearizados, países con un parque nuclear importante y en el que la energía nuclear ocupa un papel muy importante, una parte muy importante del mix energético. Bien, en definitiva, yo creo que esta es una cuestión en la que se hace muy patente el abismo ideológico que separa a Vox de la izquierda. Vox cree en el libre mercado, Vox cree en la libertad económica y en la neutralidad tecnológica del Estado. En cambio, la izquierda cree en el intervencionismo económico, social y tecnológico. La esencia de la izquierda es el crecimiento constante del poder del Estado sobre la sociedad. Y me gustaría traer a colación una afirmación del aforismo del gran Nicolás Gómez Dávila. Cuando el Estado crece, el individuo disminuye. La esencia de la izquierda es la ingeniería social. Y ahora la supuesta emergencia climática les proporciona una excusa perfecta para someternos a esta bacanal de intervencionismo en la cual se nos va a decir los alimentos que debemos consumir, los medios de transporte que debemos utilizar, las energías que debemos usar. Y, en definitiva, ¿cómo debemos vivir? Se trata prácticamente de una nueva religión, o pseudo-religión, cuyo mandamiento sería arrepentíos, moveos en coche eléctrico y plantad huertos solares. Y todo esto en un momento en el que, como ya indicaban también Mireia Borrás y otros parlamentarios, se hace ya patente la cercanía, desgraciadamente, del tsunami económico que ha generado la crisis del COVID y su pésima gestión por parte de este Gobierno. Recientemente, se hacía público la universidad de Cambridge. No se había distinguido con el dudoso honor de ser el país que peor había gestionado la crisis. Pues bien, creemos que esa crisis económica se va a ver agravada por estas medidas antieconómicas que, al final, se adoptan por puro capricho y de loco. Señor Contreras, debe ir terminando, por favor, debe finalizar. 30 segundos más en atención, aquí es mi primera intervención, por favor. De lo que se ha dado al final es de ponerse la medalla de los más ecologistas. Citaba antes a Gómez Dávila, citaré otro aforismo suyo. La madurez del espíritu comienza cuando dejamos de sentirnos encargados del mundo. Yo le sugeriría a la señora ministra que deje de sentirse encargada del mundo. No es responsable, España no es responsable del supuesto problema de calentamiento por CO2. Como usted sabe… Señor Requena, he atendido a su requerimiento y han pasado los 30 segundos. 0,7% del total mundial. Y si, devastando nuestra economía, conseguimos reducir las emisiones en un tercio, que es lo que propone la ley, habremos contribuido un 0,2% a la descarbonificación mundial. Muchas gracias por su atención. Gracias.